Es el año, es el año, es el año, es el año, es el año Paseo con mi corazón cantado, con mi sensación Y el primero que me salvó, es el año, es el año Pueblo al dolor, de caer a hacer mis cuentas Se cambia mi cabeza, con mi corazón Mi cabeza, arriba de tus manos Se cambia mi espalda, la clase de amor Te dormí, te lo encuentro con mi corazón Te lo encuentro con mi corazón Cuando estás acá, de la suelo plazo No te lo encuentro con mi corazón 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 Ah, mira que feo, ¿eh? Me estoy guardando, ¿eh? Me estoy guardando, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, ooo, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aah, oh, oh! ¡Aah, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aah, oh, oh! Daye, Seg easier when no 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 hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!